Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer esta cartera o cartuchera le dicen en otros países. Está emboquillada muy bonita, trae broche y ahorita nuestra amiguita aquí nos la está mostrando. Miren, mide 19 centímetros por el largo de 30 centímetros. Está tejida en dos colores, pero las pueden hacer ustedes en cualquier tamaño, sea más pequeña o más grande, según ese es el precio. Es con nuestros amigos de Emboquillado Sayú. Ustedes me pueden escribir al 55 73 53 62 25 y les paso su WhatsApp. Ya la vieron, es muy bonita para regalo. ¿Qué les parece si vemos material? Pues vamos a ver nuestro material para hacer la cartera. Aquí yo ya hice otra, la hice con hilo del número 9 y con un gancho del número 3. Ahora sí quedó 3 y medio como se acomoden. Ya vieron la presentación de la otra. Esta ya nada más para llevarla a emboquillar. ¿Qué les parece si vemos el material? Que yo ahorita me voy a arriesgar, voy a usar verde con hilo fuchsia, que esta bolsa próximamente la vamos a tener en el canal. Se llevó a emboquillar y también les va a encantar. Este son del número 18, este fue del 9. Nada más con que ustedes midan 20 centímetros o 19 por 30 o del tamaño que ustedes la quieran. Este, vamos a utilizar de dos colores. Ahora sí que quieren de uno, pues pueden hacer el punto. Una cinta métrica, un gancho y también unas tijeras y ya después quemamos. ¿Qué les parece si hacemos la base en color verde? Vamos a hacer nuestra base. Vamos a hacer un nudo corredizo. Y vamos a tejer, son 8 más 4. El múltiplo sería 8 por 3, 24 más 4, 28. ¿Qué les parece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta tener 28. Como pueden ver, aquí ya tenemos 28 y vamos a hacer 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3. Hago 1, 2, 3. En la quinta cadena, porque esta es como si fuera la primer vareta, voy a hacer una vareta. Van 3, en la cuarta vareta, ahí voy a cambiar de, nada más voy a hacer media y vamos a utilizar el color fuchsia. A veces nos tenemos que arriesgar en los colores, pero hay que saber combinar porque hay veces que no nos quedan las combinaciones. Voy a jalar un poquito y voy a ir escondiendo el hilo. Aquí también voy a esconder el verde. Miren, aquí escondo los dos. Una vareta. 2, 3, y recuerden que son 4, pero la última la vamos a hacer a la mitad y vamos a cambiar por el otro color. Ahora sí que yo por el verde, ustedes no sé qué color le vayan a poner. Ahora vamos a hacer 1. Acuérdense que hay que llevarnos las horas y que arrastrar nuestra hebra. 2, 3, 4. Pero recuerden, la última a la mitad y cambiamos de color. Volvemos a hacer lo mismo, ahora con el fuchsia, 1, 2, 3, y 4, pero recuerden que este nada más a la mitad, y cambio de color. Vuelvo a hacer lo mismo, tapamos el fuchsia, 1, 2, 3, 4, cambio de color, y volvemos a hacer lo mismo. Son varetas simples de dos sacadas, nada más cambiando de color en el cuarto. Recuerden que en ahí nada más sacarían media vareta, que son 2 y 2. 1, 2, 3, aquí vamos a subir con el fuchsia, o sea que saco con el fuchsia, hago 3 cadenas, porque vamos a cambiar de color, ahora donde es verde, voy a hacer fuchsia, y donde es fuchsia, voy a hacer verde. Aquí lo subo, y en el segundo miren, porque ya tengo aquí mis tres cadenas. Ahí vamos a seguir escondiendo, y cambiando de color. Aquí ya se me salieron los tres, nada más son dos. Y aquí cambio al color verde. Ahora donde era el color fuchsia, es el verde. Y seguimos haciendo 3, y 4. Pero recuerden aquí, cambiamos de color. Y volvemos. 1, 2, 3, y cambiamos. Así sucesivamente. Vamos a llegar a, hasta acá, cambiando de color. Miren, aquí ya tenemos los cambios de colores. Vamos a llegar hasta acá, a la esquina. Como pueden ver, yo aquí ya terminé, ya nada más me falta hacerlo en el último. Meto aquí, jalo, recuerde que son dos, y subo el verde. Ahí está. Vamos a darnos vuelta, pero primero hacemos las tres cadenas. 1, 2, y 3. Miren, este rosa, lo voy a pasar de este lado. En la segunda, ahora sí que, en este, en la segunda vareta, ahí voy a fijarlo. Y hago lo mismo. Ya vieron que entramos a la vuelta número 3. Acuérdense que aquí es, media vareta, y cambio de color. Y volvemos a hacer, 3, media vareta, y cambio de color. La verdad, esta combinación, a mí me encanta. La están usando mucho, las chicas de Brasil. Y como les dije, tenemos que, aprender a combinar colores. Y miren, qué hermoso se ve la combinación. Ustedes también pueden hacerla. Después vamos a hacer, una en un solo punto. Y ustedes van a ver, que también se ve bonita. Esta es nuestra primer cartera. Después vamos a hacer varios modelos, para que ustedes las hagan también. Y aquí seguimos cambiando. En total vamos a hacer, 28 centímetros de largo. Porque vamos a hacer una vuelta alrededor. Y para que queden los 30. ¿Qué les parece si seguimos haciendo esto, hasta tener 28 centímetros de largo? Ahora sí que vamos a medir. Yo aquí lo estoy haciendo con un número 18. Porque me dicen que a veces no tienen. Ya le estoy midiendo con pulgadas. Pero vamos a ver cuánto va en centímetros. Llevamos 4 centímetros y medio. Volvemos ya cuando tengamos los 28 centímetros. Como pueden ver, yo aquí ya tengo mis 30 centímetros. Perdón, tienen que ser 28. Porque ya con la vuelta alrededor son 30. Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a cambiar el color a verde. Como ustedes pueden ver, aquí ya me toca cambiarlo a verde. Y ahora lo que vamos a hacer, es hacer la orilla. Este lo voy a pasar hacia acá, el rosa. Por aquí encima, para que quede así. Y ya después la orilla, el punto de cangrejo, se lo vamos a hacer diferente. 3. Y miren, en las esquinas, voy a hacer 3. 1, 2, y 3. El rosa no lo tomamos en cuenta ahorita ya. Este ya no lo pasamos. En la siguiente vareta, ahora sí que queda en esta forma, hago 2 varetas ahí. En la que sigue, voy a hacer 3. 1, 2, 3. En la que sigue, hago 2. En la que sigue, hacemos 3. Aquí, 1, 2, y 3. En la que sigue, hacemos 2. Y así, vamos a hacer, hasta llegar aquí. Puro color verde. Como pueden ver, ya llegamos a la esquina. Y aquí vamos a hacer 3 nuevamente. 1, 2, y 3. 3 varetas en el mismo, y ya después, una en cada uno. Así vamos a hacer toda la vuelta. Aquí, estamos haciendo, uno en cada uno. Igual, cuando lleguemos a la otra esquina, vamos a hacer 3, en el último punto. ¿Qué les parece? Si, terminamos de hacer toda esta vuelta alrededor. Y miren, qué bonita combinación. Como pueden ver, yo aquí ya le hice, todo alrededor, de color verde. Ahora vamos a seguir, con el siguiente, pero, voy a cerrar, y voy a cerrar, con color rosa. O fiosa. Ahora, lo que vamos a hacer, es hacer una cadena, y aquí mismo, hacer, medio punto. Ahorita, nos vamos a traer, unos 3 puntos, el verde, para, ya rematar. Y miren, voy a dar vuelta así, que este es el cangrejo, que yo inventé. Ya muchos, ya lo hicieron, pero yo lo saqué primero. Este, este lo sacamos, hace muchos años, recién empezamos el canal. Volvemos a meter, en el siguiente punto, como si fuéramos a hacer, medio punto, pero damos la vuelta. Y cerramos, como si fuéramos a hacer, medio punto, damos la vuelta, al crochet, y cerramos. Aquí es el último, que hago así, trayendo el verde, y después vamos a cortar, sería quemar, pero yo ahorita, no me gusta ya quemarme, entonces le corto. ya el verde, no lo vamos a necesitar, entonces ya, lo guardamos. El verde, ya lo ponemos por acá, ya no lo necesitamos, entonces, vamos a seguir haciendo esto, dar la vuelta, cerrar, y otra vez, como si fuera medio punto, giramos, y cerramos, este es el cangrejo, hacia adelante, de hecho, ya hay otro tipo de cangrejo, que después lo vamos a ver, nos damos vuelta, y vamos a hacer, sin aumentar en las esquinas, ya ni nada, este tipo de cangrejo, así, doy la vuelta, y cierro, como si fuera medio punto, giro, doy la vuelta, y cierro, y así vamos a hacer, toda nuestra orilla, de esta forma, y hasta finalizar, como pueden ver, aquí ya terminamos, ahora sí que ya hicimos, toda la orilla, en punto de cangrejo, hacia adelante, aquí ya nada más voy a hacer, cerrar, hacer una cadena, y voy a cortar, ahí ya corto, y vamos a esconder después, el excedente de hilo, este es polipropileno, les digo que hay nylon, y ya nada más sería esto, miren esta, me quedó un poco más grande, pero la verdad, están geniales, se venden, yo siento que se van a vender muy bien, es la primera que hago, y vamos a seguir haciendo, más modelos, más chiquitos, si ustedes quieren, que hagamos modelos chiquitos, déjenme un comentario, si quieren, quieren que hagamos más puntos, y todo eso, ustedes déjenme, y mándenme un whatsapp, al 55 73 53 62 25, y yo les comunico, con la persona, que se los va a forrar, y les da, un acabado profesional, nos vemos en el próximo video, bye bye, bye,